La imaginería, las imágenes, bueno la imaginería hunde sus raíces en el arte clásico paleocristiano, bizantino, pero después van a ir evolucionando. Acá está la imagen del señor de la paciencia que les decía que está en la iglesia del Pilar, en Recoleta. Ahora, ustedes saben que en la noche del 16 de junio del 55, los peronistas quemaron 11 iglesias y la curia, de manera tal que hemos perdido muchas imágenes. En esta universidad hay un profesor que es restaurador de estas imágenes. Un día me invitó a ver una imagen quemada, se ha perdido mucho. Pero como suele pasar con los piqueteros, irse hasta Recoleta era muy lejos, se quedaron quemando cerca de la Plaza de Mayo. Entonces la iglesia del Pilar se salvó. Ustedes van a ver retablos impecables del periodo colonial. Pero cerca de la Plaza de Mayo se ha perdido mucho. San Juan, se perdió totalmente San Francisco. Después les voy a mostrar imágenes para que no crean que una... No, mi tía era restauradora. Ah, muy bien. Que no sé, y bueno, restauró muchos cristos de Martín. Bueno, el problema de la iconoclastia por cuestiones políticas... Bueno, nosotros tuvimos el problema del peronismo, que se quemó tanto patrimonio. Pero pasó en la Guerra Civil Española, que han perdido mucho patrimonio. Pero eso en muchos no se habla. Cuando se hizo la exposición, la Feria Internacional de París del año 37, que Picasso llevó al Guernica para denunciar los bombardeos fascistas sobre poblaciones civiles, hubo otro stand, pero menos popular, que era el de un famoso muralista que se llamaba CERT, que mostraba los crímenes de los republicanos contra la iglesia. Digo, por la otra parte. Entonces ahí se ha perdido mucho patrimonio en España. Nombro España porque lo acabas de nombrar. En España se perdió mucho patrimonio religioso. También se perdió mucho en la Revolución Francesa. También se perdió mucho en la Revolución Rusa. También se perdió mucho con los nazis cuando también quemaron sinagogas. También se perdió mucho en la China de Mao, cuando entraron a Tíbet y en toda China, que han destruido, por considerarlo supersticiosos, edificios religiosos. Es decir, permanentemente se está destruyendo. Lo nuestro fue una destrucción, tal vez no de la escala masiva que pudo haber en la Rusia soviética, en la Alemania nazi o en la España de la guerra civil, pero perdimos, de lo poco que tenemos, encima perdimos, se quemaron 11 iglesias. Bueno, pero estamos hablando de la imaginería. El señor de la humildad. Una imagen muy popular en el periodo de dominación española. ¿Qué consuelo da esta imagen? Y bueno, que frente a la adversidad que nos toca vivir, asumirlo con paciencia y con humildad. La adversidad, digo, la muerte de un ser querido, la enfermedad grave de otro. Y fíjense que la imaginería también va evolucionando, porque ustedes van a ver que hay imágenes de fábrica que se llaman hechas en serie, que carecen de valor artístico por lo general, imágenes de santos rozagantes, estándar. Y también hay imágenes de autor, también van a ver, que son menos frecuentes. Fíjense que hay imágenes modernas. Esta es una imagen del fundador del Opus Dei, José María Escrivá de Balaguer y Albaz, ¿no es cierto? Es nueva, pero está integrada con la estética acorde al retablo barroco, en este caso. Pero ustedes van a ver imágenes también de vanguardia, de abstracción orgánica o de distintas corrientes, especialmente cuando recorran también iglesias europeas. Gracias por ver el video.